¿Qué voy a hacer? Y mi corazón se me va a quebrar Y de otro día me voy a plantar A ver si ojalá me quieres perdonar Señores, buenas y tantas tardes Iniciamos este programa realmente Con la noticia que a todos nos tiene consternados El apresamiento de la cantante Marta Heredia En la noche de ayer En el aeropuerto de Santiago A la cual se le ocupó un kilo Más de un kilo y tantos De una sustancia que se presume que es heroína Y realmente todos los detalles Lo estaremos dando en esta emisión de Arte y Medio Recapitulando sobre la carrera de Marta Heredia Marta pues salió, saltó a la fama En el primer lugar del popular concurso Latin American Idol en el 2009 La Baby como se le llama popularmente Grabó su primer sencillo titulado Música En enero 2010 En diciembre de este mismo año Marta conducía a su hogar en Santiago Cuando estrelló el vehículo en el que viajaba Provocándole la muerte a un joven de nacionalidad haitiana De 26 años Después de esto la Baby prácticamente Ha desaparecido del ojo público Rumores se filtraron en la prensa nacional De una supuesta boda O relación sentimental con el cantante de música urbana Manuel Antonio Barret Marte Vaqueró La cual ella confirmó hasta hace poco Cuando denunció de que este la agredía Y la razón por la cual el artista tiene ya un mes y unos días Recluido en el centro penitenciario de San Pedro de Macorís Así que Este es un pequeño resumen De todo lo que ha pasado Con la vida Luego de saltar a la fama De Marta Heredia Una figura muy querida en República Dominicana Y que llena a uno de bastante Tristeza De ver Lo que se encuentra involucrada en este momento El vocero de la ADNC de Roberto Lebrón Explicó que le fueron ocupadas Seis porciones de heroína a Marta Heredia Dentro de los tacos que llevaba No solamente puestos Sino también en la maleta La cual cargaba en este momento Pretendiendo viajar Hacia los Estados Unidos Veamos el resumen que formalmente Y oficialmente La ADNC de ha ofrecido sobre este caso Adelante A las 8 y 45 minutos De la noche del miércoles Fue arrestada en el aeropuerto internacional del Cibao La joven artista Marta Heredia Cuando era chequeado su equipaje En el aeropuerto En la citada terminal Antes de abordar el vuelo 832 De la aerolínea JetBlue Con destino al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York En su equipaje Fueron encontradas Unas tres zapatillas de tacos largos Con unas 16 porciones De un polvo color crema Con las mismas características De la heroína Esa droga como es obvio Fue llevada de inmediato Al laboratorio forense De la procuraduría Y estamos esperando El resultado Del análisis Ella en cambio Quedó en manos Del ministerio público De manera que se pueda determinar Quien contrató A esta joven artista Como mula Para llevar Esas 16 porciones de heroína Que han pesado Provisionalmente Un kilo 285 gramos Estamos frente a un caso Que mucha gente Está lamentando Porque se trata De un artista Que de momento Fue una especie De paradigma Para los jóvenes De modo que Ahora corresponde Al ministerio público Presentarla Ante el juez De la instrucción Para que le sean dictadas Las medidas De cohesión Correspondientes Fue sometida A los estudios De rigor Los estudios Radiográficos Correspondientes Porque ustedes saben Que el narcotráfico Además de Las mulas Que recluta Darle la droga Llevarla en la maleta O llevarla De herida al cuerpo También la ingieren Para evitar Inconvenientes mayores Fue llevada A un centro de salud Todavía no tengo el dato Si arrojó positivo O negativo Pero se ha tomado La precaución Repito En las próximas horas Será presentada Por ante el juez De la instrucción En la jurisdicción De Santiago Por tratarse De la misma zona Donde se produjo El arresto Estas son las informaciones Oficiales Que ofrece la DNCD Mientras tanto El padre de Marta Heredia Duda Que su hija Pues sirviera de mula Para una red De narcotraficantes Una red internacional De narcotraficantes Vamos a ver el corte Que él estuvo dando La información Que estuvo dando Esta mañana A su salida Del centro de justicia Adelante Estoy muy ajeno Al caso Yo ahora mismo Estoy vacío No sé Qué es lo que está pasando En sí Ella no ha acabado De hablar Yo no sé nada Ahora mismo Se lo digo De todo corazón Yo que digo Que ahí hay algo Entre manos Bueno señores Vamos a hacer Una pausa comercial Cuando retornemos Tenemos las declaraciones Del representante De Vaqueró Dominic Martínez También Del abogado De Vaqueró Dándonos Informaciones Sobre si esto De alguna manera Afecta Al caso Del artista Que actualmente Se encuentra En la cárcel Del San Pedro De Macorís Y seguimos dándole Detalles De todo lo que Está pasando Minuto a minuto Con el apresamiento De la Latin American Idol Marta Heredia No se mueva De ahí Seguimos con más En la tienda Y luego de la pausa Mis sueños De colmo De bendiciones